Muy bien, la clase pasada habíamos quedado definiendo algunos conceptos importantes como lo eran de mezclas. Adelante, ¿alguien tiene una pregunta? Cuando definíamos números exactos nos referíamos a definiciones matemáticas o bien números enteros que no cambian. Por ejemplo, permítanme ir a esa diapositiva. Dice, muchas veces los cálculos implican el uso de números que no provienen de una medición directa. Si ustedes dicen que hicieron 10 experimentos, quiere decir que 10 es un número exacto. En otras palabras, eso significa que tiene infinitos ceros decimales. ¿Por qué? Por otra parte, si ustedes ocupan, por ejemplo, una definición matemática como una pulgada igual 2.54 centímetros, eso significa que después de este 4 vienen infinitos ceros. ¿Se entiende? Entonces, eso es una definición y por lo tanto un número exacto. A eso nos referimos. Bien, ahora podemos volver a la diapositiva donde habíamos quedado en la clase pasada. Estábamos acá y habíamos definido los tipos de mezclas. Mezcla heterogénea y mezclas homogéneas. Y nótese cómo es posible que en las mezclas homogéneas sean incluso mezclas de dos sólidos, mezclas de un líquido y un gas. Ahora, cuando hablamos de dos sólidos, por ejemplo, en un trozo de acero, el cual es hierro mezclado con carbono, claramente esta mezcla se hace previamente en estado líquido. Cuando el metal está fundido, se le añade carbono y de esa manera se consigue una aleación. A eso nosotros llamamos una aleación. Aquí dice solución de sólido en sólido. Pero claramente esto se consigue previamente en estado líquido. Ahora, también es posible, aunque no lo crean, conseguir mezclas homogéneas, sólido-gas. Se ha visto, por ejemplo, que el paladio puede ocluir hidrógeno gaseoso. El paladio es un sólido, el hidrógeno es un gas. Y el hidrógeno puede ser absorbido de manera homogénea en la superficie del paladio. Miren, yo tengo desactivadas las cámaras para no ralentizar la conexión y dejar la grabación sin mayor espacio ya hacia los lados. Así que les animo a que todos permanezcan en la misma situación. Respecto a la pregunta que había recién en el chat. Bien, y ahora lo que vamos a resolver a lo largo de este segundo módulo, y les pido que pongan atención, porque vamos a ver una serie de técnicas, y aquí, para serles honestos, no hay mucha escritura, sino que hay solamente imágenes. Y todo lo que se enseña, ahora yo se los voy a preguntar en la prueba, así que por favor pongan atención, porque lo que vamos a ver son procesos que yo voy a ir explicando y que después van a ser evaluados. Entonces, ¿cómo separamos una mezcla? ¿O cómo purificamos un compuesto de interés dentro de una mezcla donde hay contaminantes y otras cosas? Entonces, eso es lo que vamos a mostrar ahora, cuáles son los grandes métodos de separación de componentes. Bien, y vamos a partir con uno de los más simples, como vemos acá en la imagen, que es un embudo de vidrio que tiene un papel que se llama papel filtro, con el cual ustedes van a trabajar en algún momento en los laboratorios presenciales, donde uno puede filtrar a través de él y por gravedad el líquido cae y el sólido queda retenido en el papel. Entonces, lo que tenemos acá es lo que se llama un proceso de filtración por gravedad. Ok, entonces voy a ir escribiendo, esto sería una filtración por gravedad. La filtración por gravedad ocupa, como ustedes pueden ver acá, este embudo que recibe el nombre de embudo gravimétrico. Y tenemos ahí un trozo de papel filtro. Aquí hay otro artefacto que es una bagueta, que es un pedazo de vidrio, y tenemos los famosos vasos de precipitado. Nótese cómo la mezcla inicial estaba acá, en este vaso, que es un vaso que tiene líquido y un sólido. Y este vaso, con su componente que tiene, con su mezcla, es filtrado a través de este embudo con papel. O sea, la bagueta, que es este trozo de vidrio, nos sirve de guía para colocarlo al medio y que por ella escurra la mezcla que uno vierte del vaso de precipitado. Entonces, nosotros vertimos la mezcla, a través de la bagueta escurre acá, uno la coloca verticalmente, entonces el líquido escurre sin chorrear para atrás, para eso es la bagueta, y el líquido pasa, pero el sólido queda retenido en el papel filtro. Hay distintos tipos de papel filtro, se lo van a ir aprendiendo con el tiempo, hay papeles filtros de distinto grado de porosidad, hay papeles filtros resistentes a los ácidos, a las bases, etc. Entonces, la ventaja de este proceso es que es un proceso económico simple, pero uno de los inconvenientes es que podríamos decir que es lento, y por otra parte, dependiendo el tamaño del sólido a filtrar, muchas veces el papel se tapa y la filtración se enlentece aún más. Entonces, esas son algunas de sus ventajas y desventajas. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa si uno quiere filtrar de manera más rápida? Si uno quiere acelerar el proceso de alguna manera. Cuando, por ejemplo, el papel queda tapado, cuando no es muy fácil, o cuando, por alguna razón térmica, es necesario que el proceso sea rápido. Bueno, se ocupa este sistema que tenemos acá, que recibe el nombre de sistema de filtración al vacío. Entonces, esto que está acá sería un sistema de filtración al vacío. Donde lo que está aquí abajo recibe el nombre de quitasato, que es un matraz especial muy grueso, como pueden ver ustedes. Tiene aquí un tapón de goma donde se inserta otro embudo. Y este matraz quitasato es de un vidrio grueso y tiene acá una boquilla y está conectado a una bomba de vacío. Entonces, esto va acá al vacío. Por lo tanto, por ahí se hace succión, por esta bomba de vacío que tira el aire, que succiona el aire. Y de esa manera, al generar vacío, el filtrado entra más rápido al quitasato, porque lo está tirando esta fuerza que estamos conectando acá, que es la fuerza del vacío. Como pueden ver, este embudo es distinto al anterior y recibe el nombre de embudo Wigner. Y el embudo Wigner es un embudo plano en el cual se deposita un papel filtro circular. Ahí ustedes van a tener un papel filtro circular. De nuevo vemos acá la baqueta y un matraz común y corriente. Ese matraz común y corriente se llama matraz Erlenmeyer. Como pueden ver, para que no chorree, uno hace este procedimiento. Uno coloca la baqueta y a través de ella se escurre la mezcla a filtrar. ¿Cuánto papel filtro hay que colocar? Hay que colocar un círculo perfecto que tape los orificios del embudo Wigner, porque el embudo Wigner adentro está lleno de hoyitos pequeños, pequeños orificios. Entonces, el papel uno lo recorta de tal manera que el círculo calce perfecto y, si es necesario, se coloca más de un papel. Uno puede colocar varios círculos para que el filtrado sea más eficiente. De esa manera, entonces, se filtra rápido. Este es un proceso, entonces, de filtración rápida. Entonces, si en el caso anterior nosotros, por ejemplo, no queríamos que el líquido se nos enfriara, supóngase que en el caso anterior, que era este que estoy mostrando acá, nosotros queríamos filtrar rápido, pero esto es lento, va goteando, 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 entonces el líquido se va a ir enfriando. Y si el líquido se va enfriando, eso puede repercutir en lo que nosotros queramos aislar. Muchas veces uno no quiere que el líquido se enfríe por ciertas razones de reactividad, etc. Bueno, el punto es que cuando uno no quiere que pase eso, ocupa este sistema que filtra rápido, dado que está conectado al vacío, pero necesitamos armar todo este aparataje, donde aquí vemos, además, un fierro con una base que es de color azul, que está tapada con un papel ahí, que se llama soporte universal. Y para que no se nos caiga, ya siempre uno tiene que trabajar así en el laboratorio, nada en el aire, aquí hay una nuez y una pinza. De esa manera, entonces, tenemos todo un sistema montado para filtrar algo y de esa manera, ¿qué es lo que estamos separando? Lo más lógico, con esto se separa un sólido de un líquido. Depende lo que uno esté separando, a veces nos interesa el sólido y desechamos el líquido, o al revés, a veces queremos el líquido puro y desechar el sólido. Va a depender del proceso que estemos haciendo. Acá también tenemos otra vista del dispositivo anterior, salvo que en vez de tener un famoso embudo Wigner, tenemos otro sistema de vidrio llamado vidrio poroso. O sea, esto que está acá es un embudo. Dice ahí, crisol de filtración WUCH, que no es otra cosa que esta imagen que está acá abajo, donde vemos que es un embudo, pero que acá tiene una plataforma de vidrio poroso. O sea, eso que está ahí es un vidrio que solamente deja pasar líquidos, pero no sólidos. Es un vidrio poroso, es un material creado, es una red reticulada, muy fina, que filtra, el nombre lo dice, es poroso, y por lo tanto retiene sólido y deja pasar líquido. Se conecta de esta manera. Aquí ustedes pueden ver otro sistema, parecido al anterior, donde hemos insertado algo adicional. Y ese algo adicional es una trampa de vacío. Muy importante, el sistema anterior no estaba, a veces no es necesario porque uno sabe que no va a cometer, que no va a cometer un error ya, pero, ¿para qué es esta famosa trampa de vacío? Nótese, el sistema es muy parecido a el anterior. Aquí tenemos el famoso kitasato, que tiene aquí una salida, se conecta esto al vacío, pero antes de conectarlo al vacío, lo conectamos a esta trampa. Esta trampa no es otra cosa que lo siguiente. Como pueden ver, esto acá va al vacío, a ver, esto va al vacío, entonces por aquí se está haciendo vacío, se genera vacío aquí dentro, y por lo tanto se genera vacío en el kitasato. El punto es el siguiente, ¿qué pasa si ustedes están filtrando mucho líquido, mucho líquido, filtran, 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 y esto se empieza a llenar de líquido? Bueno, ocurre que si esto se llena de líquido, si esto se llena de líquido, el líquido puede ser succionado accidentalmente, por eso nunca hay que filtrar hasta llenar el contenedor. El líquido puede ser filtrado accidentalmente, o sea, puede ser tragado por el vacío, en otras palabras, porque ustedes lo dejaron muy arriba, por eso uno siempre filtra hasta la mitad, ¿Ok? Entonces, si esto quedó lleno de líquido, el líquido se va a ir, pero en vez de irse a el vacío y por lo tanto contaminar la bomba, que es una bomba electrónica, la mayor parte de las veces las bombas de vacío son electrónicas, en vez de destruir nuestra bomba de vacío llegando líquido ahí al material electrónico, tenemos esta trampita que lo que hace es recibir acá el líquido, lo recibe acá y por lo tanto nos llega directo a la bomba, para eso es, es un sistema protector, y al mismo tiempo recuperamos el líquido, el líquido no lo perdemos yéndose a la bomba, sino que lo recuperamos acá en caso de que el líquido fuese la parte importante. Bien, vamos al siguiente. ¿Para qué es este sistema? Este sistema permite separar mezclas homogéneas de dos líquidos y es un sistema de destilación. Se llama específicamente sistema de destilación simple. También ya les garantizo que van a armar todos estos aparatajes en el laboratorio cuando tengan la oportunidad de hacer los prácticos experimentales. La única advertencia que voy a dar inmediatamente es que prácticamente nunca en laboratorio trabajamos con mechero. Aquí debería decir Bunsen, ya dice Burner, bueno, es que probablemente de quemador, no es cierto en inglés, pero el nombre técnico de esto es Mechero Bunsen y nunca se va a trabajar con mechero porque en los laboratorios tenemos sustancias inflamables, lo que se ocupa en estricto rigor es un manto calefactor, así que cuidado no vamos a ocupar mechero sino que vamos a ocupar un manto calefactor que es mucho más seguro. Bueno, el punto es el siguiente, imaginen que aquí ustedes tienen una mezcla de dos líquidos que tienen distinto punto de ebullición. Imaginemos que tenemos una mezcla de agua y tolueno. Ok, el agua ebullye a 100 grados celsius y el tolueno ebullye a enoceos más extremos mejor porque el tolueno no tiene una diferencia tan grande. Ya podríamos colocar agua y otro líquido que también sea volátil por ejemplo agua y diclorometano. Agua y diclorometano pero este no va a ser soluble en agua sino que agua y etanol. Ya el etanol ebullye a 78 grados celsius. Entonces al calentar ebullye primero el líquido más volátil que en este caso sería el etanol y por lo tanto los vapores suben. Aquí dice vapors esto va subiendo hay un termómetro que detecta la temperatura y cuando marca 78 ustedes saben que está saliendo etanol y el líquido dobla por así decirlo porque aquí hay un tapón dobla su trayectoria e ingresa dentro de este tubo que tiene una camiseta por fuera como pueden ver es un tubo pero que por fuera tiene un contenedor hermético por donde ingresa agua notes el agua entra por abajo entonces el tubo se llena de agua y el agua sale por arriba por lo tanto esto es un condensador o sea es un tubo que va a estar siempre frío por cuanto el tubo por fuera tiene otro tubo que está lleno de agua en permanente circulación es un agua que entra por abajo sale por arriba y por lo tanto baña al tubo por fuera mucho cuidado el agua no entra en contacto con los vapores baña al tubo por fuera manteniendo los fríos entonces los vapores condensan y como los vapores condensan el líquido ustedes lo recogen acá ok ¿cuál líquido? el que bulle primero ese sale primero valga la redundancia y por lo tanto de esa manera han logrado separar dos componentes líquidos nombre de esto esto dice acá balón de destilación esto se llamaba condensador o también conocido como tubo refrigerante es exactamente lo mismo ok bien habiendo entendido este dispositivo vamos a ir viendo algunas particularidades o modificaciones que podemos hacer en él ya respecto a la la pregunta que hay aquí en el chat sobre el sistema anterior si queda bien filtrado claro que sí miren permítanme ir para allá aquí podemos filtrar si es que el sólido es lo suficientemente grueso podemos filtrar directo en el vidrio ya cambien el switch estoy hablando de filtración o bien si es que es un sólido muy fino y llegamos a sospechar de que las partículas puedan atravesar igual se puede poner papel hay unos papeles especiales que los venden ya calibrados a la medida exacta que tapan de manera perfecta acá para no hacerlos a mano y de esa manera también podemos además si queremos poner papel antes del vidrio muy bien pero y si cae en la trampa igual no a ver la trampa es un accesorio para proteger la bomba de vacío y además es un accesorio para rescatar el líquido en caso que se lo trague el vacío ok y ese líquido igual que todavía sí claro si es que el líquido se lo traga accidentalmente el vacío nosotros lo recuperamos puro aquí en la trampa de vacío claro la bomba a ver la bomba traga y este sistema está cerrado aquí hay una válvula pero uno la cierra para que el sistema quede completamente hermético y el vacío la bomba genere un vacío intenso en todo el sistema recuerden siempre que haya trampa es preferible colocarla porque de esa manera evitamos accidentes como estos si nos tragamos el líquido por accidente lo recuperamos acá y más encima evitamos que el líquido se vaya directo al motor de la bomba de vacío bien aquí lo que le estaba comentando de antes por ningún motivo vamos a ocupar mechero en el laboratorio así que nadie va a estar tratando de encender porque hay algunos que están ahí pero no los ocupamos solamente manto calefactor porque si ustedes encienden fuego en el laboratorio es tremendamente peligroso dado que como les digo tenemos disolventes sustancias volátiles e inflamables están todos guardados claramente y sellados pero qué pasa si por accidente hay una botella abierta y los vapores se inflaman entonces se ocupa este sistema que es un manto calefactor que es un manto que calienta sin llama y dentro del balón además de estar en líquido muchas veces también al balón se le añaden perlas de ebullición que son unos trozos de vidrio o material poroso cualquiera como un pedazo de cerámica para que se genere una ebullición controlada o sea se genera una ebullición suave gracias a los pedazos de vidrio que uno agrega adentro si uno no agrega nada a veces las ebulliciones son muy violentas por eso es bueno agregar en la medida de lo posible esas pequeñas partículas de vidrio que se llaman perlas perlas de ebullición ya les dije esto se llama manto calefactor algunos son graduados y otros no o sea ustedes pueden ver a qué temperatura están calentando en muchos de ellos hay otros que no tienen solamente tienen un más menos y uno tiene que ir calentando en función de el grado de reactividad que uno vea en el balón o sea si uno ve que el líquido no ebullye uno le aplica más temperatura simplemente ya entonces en este caso sí respecto a la pregunta ya como les digo hay algunos que son graduados uno puede ver la temperatura acá y además recuerden que el sistema si es que no fuera graduado el manto nosotros colocamos acá arriba un termómetro entonces nosotros calentamos y podemos ver a qué temperatura están saliendo los vapores este es un termómetro que entra por un tapón horadado de manera exacta por lo tanto no genera filtraciones esto es termético muy bien otra de las diferencias respecto a este sistema de destilación simple es cuando uno inserta lo que se llama una columna de fraccionamiento y ahora tenemos otro sistema distinto al anterior pero muy parecido donde la única diferencia es que aquí entre medio hemos insertado una pieza adicional llamada columna de fraccionamiento entonces ¿qué es una columna de fraccionamiento? como el nombre lo dice es un trozo de vidrio es un tubo que tiene obstáculos entremedio entonces distinto es un simple tubo con obstáculos este sistema se ocupa cuando los líquidos a separar tienen puntos de ebullición muy cercanos entonces si uno quiere separar por ejemplo un líquido que ebulle a 50 grados celsius de un líquido que ebulle a 55 grados celsius uno dice ¿cómo los separo si ebullen tan cerca? ya solamente hay unos pocos grados de diferencia van a ebullir igual los dos al mismo tiempo si yo los caliento entonces lo que uno hace en ese caso es colocar entre medio este sistema que al tener obstáculos el líquido más volátil llega arriba primero ¿por qué? porque el líquido menos volátil va a ir chocando con los obstáculos y va a condensar y va a volver a caer el balón trata de subir pero condensan los obstáculos se forman gotitas y vuelve a caer el balón mientras que el líquido más volátil aunque sean unos pocos grados de diferencia logra llegar antes a la parte de arriba de esa manera ustedes detectan acá en el termómetro y recogen las fracciones de destilado ahora aquí hay una pequeña diferencia como ustedes pueden ver aquí está insertado el termómetro y aquí hay una pieza que tiene esta forma así como una L invertida que va anclado a la columna y va anclado al tubo refrigerante bueno esta pieza se llama conector conector Klaizen ya yo sé que hay un hay varios nombres aquí en toda esta parte de la materia pero créanme que lo van a después ocupar tanto que nunca se les va a olvidar son estos son aparatos que se ocupan mucho en ciencia ya sea que se dediquen a química o biología siempre en algún momento uno echa mano de estos sistemas entonces tenemos este conector Klaizen que permite insertar el termómetro a través de un tapón de goma que hay acá y al mismo tiempo los vapores doblan aquí está el tubo refrigerante recuerden este es un tubo refrigerante esto que hay acá es una pinza el agua entra por abajo y sale por arriba no al revés ¿por qué no al revés? porque si fuera al revés el agua nunca llenaría el tubo el agua drenaría inmediatamente el agua tiene que entrar por abajo para que el tubo se llene por fuera y sale por arriba y nótese el otro la otra novedad que tiene este sistema que es un colector de fracciones o sea es un aparato de vidrio donde hay distintos balones conectados con pinzas de tal manera que yo aquí mido la temperatura por ejemplo dijimos teníamos dos mezclas un líquido que voy a 50 y uno a 55 yo veo la temperatura en el termómetro y si marca 50 digo ok está saliendo el líquido más volátil y lo recojo en este balón cuando la temperatura sube y deja de salir de gotear líquido y yo veo que ahora está en 55 yo giro esto y comienzo a recibir en el segundo balón y ahí ya empieza a salir el otro líquido para eso es es para recoger distintas porciones sin desarmar el sistema uno va girando y va cayendo en otro balón otra fracción en esos matraces colectores que dice acá que serían matraces redondos o también conocidos como balones ok entonces este sistema se conoce como sistema de destilación fraccionada y a diferencia del de destilación simple es para separar líquidos o sea mezclas homogéneas de líquidos donde las diferencias de ebullición son muy muy pequeñas ahora si ustedes me preguntan bueno y y y qué tan pequeña o sea qué pasa si queremos ocupar siempre el de destilación fraccionada ningún problema de hecho el sistema de destilación fraccionada se puede ocupar siempre o sea se puede ocupar tanto en diferencias de temperaturas pequeñas como en diferencias de temperaturas altas es más siendo honestos muy rara vez uno ocupa el de destilación simple se ocupa por lo general cuando uno sabe que solamente hay un líquido y uno quiere separarlo de algún sólido disuelto pero el sistema de destilación fraccionada es el que más se ocupa por cuanto separa mucho mejor dicho sea de paso no olviden y aquí nada más que pensar con lógica qué pasa si ustedes les dicen separe agua de azúcar azúcar disuelta en agua azúcar de mesa disuelta en agua como lo hacen está disuelto es homogéneo monten un sistema como este porque al hacer hervir el agua va a salir el agua pero el sólido va a quedar en el balón poco a poco se va a evaporar toda el agua y solamente en el balón les va a quedar el sólido así que también serviría para separar sólidos de líquidos que están mezclados homogéneamente o sea que uno no logra diferenciar las fases para eso son estos sistemas vamos a una imagen real ahora para que se vea mejor ya acá tenemos un sistema de destilación un sistema de destilación simple donde lo que podemos ver es que es muy parecido a lo que ya mostré pero obviamente con imagen real ya mucho más profesional por así decirlo y para separar un gran volumen entonces tenemos acá el sistema calefactor el manto calefactor electrónico que incluso marca temperatura y tiempo transcurrido ¿qué más tenemos? bueno acá está el balón que tiene dos bocas y fíjense que por una boca acá se ha insertado un termómetro llamado termocupla que es un termómetro digital de acero es una varilla de acero que detecta el calor y ese calor lo transmite por este circuito y aquí en la pantalla nosotros vemos la temperatura ¿ok? un sistema bastante bastante profesional por así decirlo ya no es un simple termómetro dicho sea de paso igual uno puede insertar acá arriba el termómetro de hecho creo yo que es recomendable por cuanto este termómetro de acá arriba nos va a medir ¿qué cosa? la temperatura de los vapores en cambio este de aquí abajo solamente está midiendo la temperatura de ebullición del sistema completo pero esta temperatura de aquí abajo no es la misma que acá arriba entonces de igual manera acá uno saca esto e inserta el termómetro ahí con un tapón un tapón de goma de esa manera nosotros podemos detectar cuál es el vapor que está saliendo ¿ya? entonces aquí nos faltaría en este sistema si somos puristas nos faltaría acá el termómetro yo exigiría colocar un termómetro ahí porque si no ¿cómo vamos a saber a qué temperatura está saliendo el vapor? muy bien entonces imaginen que ustedes están separando los dos líquidos distintos o tres líquidos o cuatro líquidos etcétera pero ojo recuerden líquidos completamente emisibles o sea mezclas homogéneas ok se hace hervir el líquido más volátil sube primero entra el tubo refrigerante el tubo tiene una entrada de agua que entra por abajo sale por arriba entonces es un tubo refrigerante el líquido condensa aquí hay otra boquilla que es para generar vacío cuando uno quiere hacer destilaciones al vacío pero ese es otro tema y muy rara vez vamos a hacer destilaciones al vacío de esta manera entonces el líquido al condensar ¿qué ocurre? se transforma en gotitas y esas gotas ¿dónde caen? aquí abajo y aquí está el sistema que ilustrábamos recién o sea ustedes reciben en un balón y cuando ya la temperatura cambia ustedes giran esto y ahora comienzan a recibir en el otro balón en el de acá o en el de allá da lo mismo o sea uno puede ir de manera gradual ir corriendo esto irlo girando manualmente para ir recibiendo la fracción que me interese entonces como pueden ver es todo un sistema de vidrio donde la única precaución que tienen que tener en el laboratorio es trabajar con mucho cuidado para no quebrar nada porque estos materiales son caros y recuerden que estos no son vidrios comunes y corrientes son borosilicatos resistentes a la temperatura resistentes a los cambios de temperatura así que tratarlos con mucho cuidado porque si no se van a tener que inscribir para la reposición y no queremos que eso ocurra así que siempre armar con mucho cuidado y antes de echar a andar un sistema siempre preguntarle al profesor presente o a los ayudantes de curso si es que el sistema quedó bien armado o no algunas veces aquí en la en la parte esmerilada esta parte así con el vidrio de color opaco se llama la parte esmerilada o acople esmerilado en el acople esmerilado que es un vidrio que está como raspado por así decirlo ¿para qué? para que no genere fuga o sea este acople es esmerilado para que los vapores no se escapen por ahí hace un acople perfecto sin dejar espacio a la fuga en el acople esmerilado a veces se agrega un poquitito de vaselina sólida para que después no se pegue pero muchas veces no es necesario porque a veces esa grasa por así decirlo se disuelve con ciertos vapores que logran penetrar parcialmente y caen de vuelta en el balón así que honestamente yo no lo recomiendo pero la única precaución que hay que tomar es de no apretar mucho el sistema no presionar demasiado el vidrio hacia abajo sino que entrando se coloca la pinza bien y aquí abajo lo único que se ven son estos soportes que uno levanta que son como unas gatas para poder afirmar simplemente los balones bien otro sistema de destilación automático que se ocupa mucho en el laboratorio es este artefacto que se llama rotavapor es un sistema muy empleado en laboratorio para eliminar disolventes a presión reducida ok entonces ¿qué es un rotavapor? es un sistema de destilación que además emplea presión reducida o sea vacío casi siempre los rotavapores son para destilar a sequedad repito casi siempre son para destilación a sequedad ¿qué significa eso? cuando uno quiere evaporar todo el líquido de una mezcla para quedarnos solo con el sólido o el componente de interés ¿cuál es la ventaja? que evapora a presión reducida ustedes dirán bueno pero y para qué darnos la molestia de este artefacto tan sofisticado con el solo fin de aplicar presión reducida si con un destilador común y corriente uno igual evapora sí pero al ocupar presión reducida la ventaja es que se puede emplear menor temperatura a presión reducida uno puede ocupar menor temperatura muy útil cuando la mezcla que estamos procesando se descompone con la temperatura entonces ¿qué pasa si no puedo destilar a 100 grados porque hay cierta descomposición de mi sustancia de interés ocupo este sistema bueno ¿en qué consiste? ustedes pueden ver que aquí hay un balón bien grande dentro de un manto calefactor bueno este manto calefactor de aquí abajo por lo general tiene agua o aceite entonces lo que hace este manto es calentar el agua o el aceite que tenga según corresponda y eso calienta a este balón y dentro de este balón se encuentra la mezcla que yo quiero evaporar entonces en este balón vamos a tener nuestro líquido que queremos eliminar imaginemos un líquido con un sólido cualquiera disuelto homogéneo no puedo filtrar porque si no fuera homogéneo simplemente filtraría para quedarnos esta molestia ¿ok? entonces una mezcla homogénea de un sólido con un líquido yo quiero eliminar el líquido y que quede el sólido pero no lo puedo destilar porque si destilo la temperatura me puede carbonizar mi sólido al quedar el sólido abajo se va a quemar por así decirlo ok lo que uno hace es accionar este sistema y aparte de calentar comienza a girar este balón comienza a girar o sea esto acá tiene un motor que hace que el balón gire circularmente de tal manera que a lo largo de toda la superficie del balón se forma una película de líquido y por lo tanto aumenta la superficie de evaporación y por lo tanto ¿qué creen usted? ¿evapora más rápido o más lento? más rápido porque tenemos una superficie de evaporación mucho mayor ¿ok? entonces al tener una superficie de evaporación mucho mayor el sistema evapora más rápido bueno el punto es que por acá arriba ya por una de estas boquillas porque vamos a tener más de una por esa que está ahí arriba conectamos al vacío bueno esto que está acá es entrada de agua y esto que está acá es salida de agua o sea ¿qué es lo que es eso? un tubo refrigerante solo que es un tubo de tipo vertical pero es el mismo principio que expliqué recién y esto que está aquí abajo es un balón colector entonces cuando ustedes aplican vacío el líquido ebuye a menor temperatura ebuye más rápido ya no necesita ebullir por ejemplo el etanol ebuye a 78 grados pero si ustedes le aplican vacío dependiendo cuánto vacío se aplique puede llegar a ebullir por ejemplo a 35 o 40 grados recuerden que el punto de ebullición ¿de qué depende? de la temperatura o sea si nosotros tuviéramos un gráfico de esto veríamos lo siguiente punto de ebullición punto de ebullición o temperatura de ebullición versus presión a menor presión cuando uno hace vacío menor punto de ebullición entonces lo que uno tiene es una cosa así uno hace vacío cuando uno hace vacío lo que uno está haciendo es venirse para acá hacia acá está el vacío por así decirlo entonces cuando hacemos vacío la presión baja y por lo tanto el líquido ebuye a menor temperatura y el líquido cuando ebuye comienzan los vapores a subir y los vapores suben tratando de escapar pero como aquí está nuestro tubo refrigerante que está sellado acá arriba ¿ok? los vapores no alcanzan a llegar arriba sino que antes de llegar acá arriba y ser tragados por el vacío antes de llegar arriba ¿qué ocurre? condensan en el tubo refrigerante el cual es muy grande condensan y caen en línea recta al balón colector ¿ok? entonces este sistema no olvidarlo porque también es muy muy útil muy importante y en algún momento lo van a ocupar se llama rotavapor o también conocido como evaporador a presión reducida ya ahora vamos a ver este otro sistema ¿qué pasa cuando tenemos dos líquidos pero inmisibles entre sí o sea una mezcla heterogénea ¿cómo lo podemos filtrar? ¿cómo lo podemos separar? ya no es necesario hacer ebullición ya no es necesario hacer todos estos montajes más complejos que explicamos recién sino que se echa mano de sistemas tremendamente sencillos que nos permiten visualizar las fases y efectuar una rápida filtración o separación observen lo siguiente en la parte de acá tenemos que este recipiente este contenedor ya es de vidrio está engrandecido por esta parte superior y termina achicándose aquí abajo hasta terminar bien 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 estrecho acá donde está esta llave esta es una llave que tiene un orificio al medio que calza justo cuando uno la gira con el vidrio y deja pasar el líquido pero si uno la sierra el líquido no puede salir este sistema se llama embudo extractor o embudo de decantación aquí vemos los dos líquidos de distinto color de hecho el de abajo es verde el de arriba es amarillo que son invisibles entonces como los separamos como separan ustedes por ejemplo agua con aceite los vierten dentro de este embudo así se llama embudo extractor lo vierten por acá arriba o sea le sacan la tapa lo vierten y aquí esperan que se separen bien las dos fases que todas las gotas se vayan para arriba las otras queden abajo luego de eso se saca la tapa porque si no el sistema nos queda sellado al vacío hay que sacar la tapa y cuando ustedes sacan la tapa ustedes abren la llave y que va a salir el líquido que está abajo sale primero cuando ya ha salido todo ustedes cierran justo la llave dejando solamente el líquido de arriba encerrado en el embudo aquí pueden ver que sale un chorrito y de esa manera han logrado separar de manera completamente simple y eficiente miren que fantástico yo encuentro que este sistema es realmente útil es muy simple pero tremendamente servicial lo van a ocupar mucho ya sobre todo en los prácticos de química orgánica ahí lo van a ocupar mucho porque también se ocupa para hacer otro tipo de procedimientos porque se llama extractor por ejemplo porque alguien dirá porque extractor porque estamos extrayendo un líquido de otro ya claro sirve para separar líquidos pero el nombre extractor es porque muchas veces ustedes tienen imagínense lo siguiente tienen una molécula disuelta en este líquido amarillo y ustedes quieren sacar la molécula de ahí y llevarla a otro líquido entonces dentro de este embudo ustedes mezclan dos líquidos inmisibles donde ustedes saben que la molécula de interés se va a disolver mayoritariamente en el líquido verde o sea va a ser extraída del líquido amarillo al líquido verde previa agitación del embudo uno agita el embudo después se separa la fase y la molécula de interés se va a ir al líquido donde es más soluble y de esa manera uno extrae uno saca un componente de un líquido y lo lleva a otro líquido por eso el nombre de extractor cuando en el en el laboratorio hagan extracción de clorofila se van a acordar de mí hay algunos prácticos donde se extrae clorofila donde uno lo que hace es moler hojas de menta o de cualquier otra planta y esas hojas ese extracto alcohólico acuoso de color verde se disuelve con otro líquido que es inmisible de esa manera uno extrae la clorofila desecha el agua se queda con la fase orgánica que es más volátil la evapora se queda en un rotavapor y se quedan con un sólido por ejemplo en este caso el pigmento clorofila acá también otra imagen real del sistema como pueden ver estos embudos tienen distinto diseño este es más redondito y más chico de nuevo lo mismo acá hay una fase amarilla y aquí una fase inferior o sea cómo se separan los líquidos por densidad cuando son inmisibles mezcla heterogénea de dos líquidos el líquido más denso queda abajo y el líquido menos denso queda arriba las separaciones por densidad entonces ustedes abren la llave es una llave circular el líquido más denso sale y cuando justo ya basta por salir el amarillo ahí ustedes cierran la llave y han logrado separar bien llegados a este punto nos queda poder explicar uno de los últimos grandes procedimientos para separar que van a ocupar en el laboratorio se dan cuenta como casi todos los procesos tienen que ver con esto con separar siempre uno en ciencias uno siempre está tratando de separar cosas porque uno siempre tiene mezclas y lo que uno quiere hacer es separar para quedarse con el componente puro bueno uno de los últimos grandes procesos que vamos a explicar es el proceso llamado cromatografía cromatografía que significa escribir con colores literalmente la cromatografía es uno de los procesos extractivos más versátiles que existe y permite separar prácticamente lo que sea o sea con cromatografía uno puede separar mezclas de líquidos líquidos con sólidos pero es particularmente útil cuando uno tiene mezclas de sólidos y sobre todo cuando son sólidos contaminados con otras cosas que no nos interesa miren lo que se sembró acá es una manchita de tinta de lápiz pasta bueno lo que tenemos en primer lugar este contenedor de vidrio con una tapa o sea queda cerrado esto se llama cámara cromatográfica aquí no se va a ver muy bien permítanme cambiar el color ahora sí cámara cromatográfica la placa de color blanco que es de aluminio y que tiene pegada en la superficie una sustancia como una arena se llama cromatofolio el cromatofolio por lo general es de un material llamado sílica gel bueno tal vez en algún momento ustedes han visto estas bolitas de sílica gel que vienen por ejemplo dentro de un par de zapatos nuevos o alguna prenda algo a veces uno abre y ve que adentro viene una bolsita que dice sílica gel y viene un material particulado que cuando uno lo abre ya porque bueno no es tóxico a menos que se lo traguen pero uno ve que es un material sólido blanco duro que si uno lo muele queda como una como una harina fina bueno eso es lo que tenemos acá tenemos ese material pulverizado pegado adherido a un trozo de aluminio todo eso se llama cromatofolio sílica gel la sílica gel se caracteriza por ser altamente polar tiene una elevada polaridad o sea es afín por sustancias polares establece interacciones con sustancias polares puentes de hidrógeno interacciones dipolo-dipolo es una sustancia muy muy polar la sílica gel una de las más polares que existe bueno el punto es que ustedes aquí colocan una gotita de tinta y colocan la cámara perdón el cromatofolio dentro de la cámara y en la parte de aquí abajo vean hay líquido hay muy poco líquido y este líquido no tapa la gota que ustedes sembraron este líquido sí está en contacto con el cromatofolio pero sin tocar directamente lo que nosotros queremos separar que serían estos pigmentos entonces lo que hay aquí abajo es un líquido apolar ejemplo ejemplo hexano el hexano es un disolvente orgánico apolar por cuanto es un hidrocarburo los hexanos los extraen del petróleo bueno ustedes saben que el petróleo no se mezcla con el agua el agua es polar el agua es polar y cuando uno ve lamentablemente que hay por ejemplo un derrame de petróleo en el mar en la costa que es lo que uno ve uno ve que el petróleo queda arriba esa tremenda mancha negra flotante sobre el océano porque no se mezclan el hexano viene del petróleo como les digo de hecho para que lo recuerden el hexano es apolar o sea lo apolar no se mezcla con lo polar son distintas afinidades ok entonces el líquido apolar va a subir va a ser impulsado por capilaridad porque está mojando al cromatofolio es como cuando si ustedes colocan una servilleta ¿y qué va a pasar? por capilaridad el líquido la va a mojar y va a subir esto es lo mismo es como que el cromatofolio es la servilleta entonces el líquido comienza a subir aquí ustedes pueden ver que el líquido llegó hasta arriba a la derecha llegó hasta ahí donde dice la marca el líquido comenzó a avanzar y cuando el líquido avanza arrastra aquí cosa a la mancha de tinta que yo puse ahí que tiene muchos componentes y los componentes comienzan ahora a separarse aquí quedó el pigmento amarillo aquí quedó el pigmento rojo y aquí quedó el pigmento azul entonces hemos separado tres componentes entonces ocurre una separación en base a diferencias de polaridad ya este este es el único proceso que es un poco más raro a los otros así que me interesa que les quede claro separa en base a diferencias de polaridad ¿quién llega más arriba? el componente que es más afín más soluble en el líquido o sea en la fase móvil al líquido también se le llama fase móvil que a la sílica también se le llama fase estacionaria porque no se mueve fase estacionaria porque está estática entonces como les digo el líquido apolar disuelve mejor lo apolar y por lo tanto lo apolar llega más arriba mientras que lo más polar tiene más afinidad por la sílica entonces queda más retenida en la sílica que sería el pigmento de color amarillo que quedó más pegado en la sílica mientras que el azul era menos afín por la sílica y por eso llegó más arriba entonces hemos logrado separar tres componentes entonces alguien dirá bueno sí están separados pero ¿cómo los saco de ahí? bueno muy simple yo les voy a mencionar verbalmente ya pero me interesaba que entendieran el principio de la cromatografía después lo que uno hace es raspar este componente azul uno lo raspa y obviamente al rasparlo de acá así que me interesa el azul yo lo raspo y ¿qué es lo que va a salir? va a salir el componente azul mezclado con sílica porque lo estoy raspando ¿qué hago de ahí? lo disuelvo en algún disolvente en que sea soluble por ejemplo en el mismo hexano filtro de tal manera de eliminar la sílica por ejemplo puedo filtrar por gravedad y ese hexano con el pigmento azul disuelto lo destilo o lo llevo al rotavapor que es lo mismo pero al vacío y de esa manera el componente va a quedar seco aislado puro y el hexano va a haber sido eliminado por el proceso de destilación normal o destilación a presión reducida entonces ahí ustedes pueden ver cómo uno mezcla mezcla procesos ya entonces yo quiero que ustedes de repente piensen si es que en la prueba yo después le hago una pregunta sencilla de aplicación de ¿cuáles son los procesos que usted haría para separar tal y tal cosa? ¿ok? y ahí tienen que ir en una secuencia lógica si esto es como cocinar ¿ok? no tiene una mayor complejidad es ir siguiendo secuencias lógicas de procesos procesos que me llevan a tener finalmente un compuesto puro aislado lo último que quisiera mencionar ya porque después básicamente lo que queda del apunte no es más que ejemplificar este proceso mediante varias imágenes porque como les digo me interesa que les quede grabado el concepto de cromatografía este proceso también se puede hacer invertido pero ahí ya no nos sirve un cromatofolio sino lo que se hace es echar mano de esta columna cromatográfica donde lo que uno hace es llenar esta columna de sílica a ver veamos la otra imagen porque aquí se ve mejor en colores en amarillo en la sílica acá arriba ustedes depositan la mezcla problema ahí está la mezcla de componentes la mezcla de componentes que queremos separar y ahora ustedes dicen profesor y el líquido de a dónde sale el líquido lo agregamos por arriba ok el líquido comienza ahora a bajar no a subir entonces esto es un tubo de vidrio ustedes le agregan el líquido por arriba y qué es lo que era el líquido la fase móvil la fase móvil apolar el líquido avanza y a quién disuelve primero al componente que sea más soluble en este caso en la mezcla apolar entonces si ustedes se fijan en la medida que más líquido pasa y pasa ustedes van recibiendo aquí por goteo el líquido los componentes ustedes van a ver que se empiezan a separar ya se empiezan a separar y claramente aquí la punta roja observen el masa polar sale primero y el que quedó en la columna cuál fue el más polar ese sale después aquí hay una parte intermedia donde están saliendo como todavía tal vez medio mezclados así que esta la voy a desechar después y me quedo solo con la fracción donde he logrado recuperar el pigmento o la sustancia lo que sea completamente aislado entonces es el mismo principio ahí lo vemos en un tubo real tal como ustedes lo van a montar en el laboratorio porque ustedes van a hacer estas columnas de distinto tamaño hay algunas chiquititas muy pequeñas hay otras más grandes hay otras que son gigantes pero el principio es exactamente el mismo separar por polaridad lo blanco que se ve adentro es la sílica aquí porque ya está manchado porque ya se está eluyendo eluyendo o sea se está haciendo circular el líquido apolar por ejemplo el hexano se está haciendo circular de arriba para abajo y está arrastrando los componentes haciendo que el componente más apolar salga primero y el más polar quede retenido por favor no 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 hay correlación entre los colores mostrados en las distintas diapositivas ya para que no se vayan a confundir cuando estudien y hoy en día y con esto termino hay sistemas incluso robotizados donde ya no es necesario un operador manual sino que dentro de la columna que es esto que está acá el líquido avanza y va arrastrando distintas porciones que van llenándose en estos tubitos de ensayo y esto se va moviendo de manera automatizada y así uno tiene muchas porciones y uno después puede ir viendo en cuál de ellas quedó el producto de interés que me interesa a mí y en cuáles no las desecho ok entonces este es el último gran proceso el proceso de cromatografía muy bien hemos llegado al final esta es la última diapositiva que me interesa me interesa